Paul Bromberg habló de la importancia de saber comprar tanto en las entidades privadas como públicas, teniendo en cuenta que en el Estado, los dueños de las entidades públicas son todos los ciudadanos. Hay que aprenderse la norma, hay que enseñar la norma enseñando cuál es el bien que se protege. Hay que decir la verdad, es decir, si es cierto que hay que buscar la contraseña más eficiente. Hay que decirle no se arriesgue a tonterías y además tenga en cuenta que la tontería tiene una justificación. Está bien que su hermano, para usted, sea la persona más honesta, pero hay un principio básico y es que los recursos públicos, todo el mundo tiene que tener el derecho de contratar con ellos y por consiguiente por eso se abre la licitación. Pero usted va a encontrar no siempre una coincidencia entre lo que usted sabe que es mejor por su convicción, que puede ser honesta, pero que usted sabe que va a terminar rompiendo un principio que es aceptable y es que todo el mundo tiene que tener el derecho de contratar. Manifiesta la complejidad que tiene la contratación con el Estado, lo que ha llevado a muchos funcionarios públicos a tener problemas jurídicos. Llevamos 20 años persiguiendo funcionarios públicos sin advertir que el hecho de que se cometa un error o de que algo no salga como estaba previsto no es dolo o culpa grave, no da razón para ser grandes titulares de prensa ni para ser grandes denuncias. Hay actos de corrupción que uno no puede creer que existan por lo desembozados y los sinvergüenzas que son. Hay regiones de Colombia donde efectivamente existe una barrera muy frágil frente a actos de corrupción que son claramente dolo. Sobre el aporte de la ESAP al fortalecimiento de la administración, también dio su opinión. Buena parte del trabajo de ustedes, digamos la primera instrucción que uno le tiene que dar a un alcalde que no tiene experiencia con la gestión pública y que llega de pronto a gobernar porque las elecciones permiten que cualquiera puede llegar. Es decir, les vamos a dar a ustedes unas indicaciones sobre contratación estatal, pero nunca se crea experto, nunca se crea experto, tiene que acudir a un experto. Y esos expertos son los que forman a ustedes, no cabe duda. Ahora, que el experto actúa honestamente, ojalá que sí. La ESAP sigue fortaleciendo el trabajo conjunto para que desde la academia se entreguen las herramientas necesarias a la administración pública con el fin de que actúe de manera correcta, clara y transparente.